En el tiempo del Partido Socialista ha solicitado el uso de la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade. Presidente, muchas gracias. Esta situación no resiste más como método de enfrentar los temas de los trabajadores. Estamos involucrados en una negociación ramal, nacional. El Parlamento se hace parte de esta negociación. Es la segunda etapa de la mesa del sector público que se traslada al Parlamento. Y sin embargo en Chile no existe negociación ramal. Se hace todos los años. Durante este y los gobiernos anteriores hemos conocido muchos ejemplos de esto. Quizás la más fregulante es precisamente la negociación del sector público. Y sin embargo no se puede hablar de esto porque está completamente demonizada. Fíjense usted que en la reforma laboral que estamos tramitando, en el segundo trámite, no pudimos hablar de la indexación del IPC. Y hoy día todo el mundo dice cómo es posible que los trabajadores no puedan tener el IPC a lo menos. Y en el sector privado no estuvimos de acuerdo en que estuvieran indexados el IPC en los salarios. Fíjense que no han pasado más de dos meses de aquello. Y en segundo lugar dijimos también que no había negociación ramal. Y esta es una. Y somos parte de esa. Esto es lo más raro del mundo. El gobierno negocia en una mesa y después negocia en el Parlamento. En una negociación que es ramal. Y negocia con aquellos que estamos involucrados en el futuro, eventual reajuste. Porque salvo en esta ocasión que hemos excepcionado las remuneraciones altas, siempre en esta negociación, cuál fuese el resultado, los parlamentarios íbamos a la pará. Y sin embargo de estas cosas no se puede hablar. Y lo hacemos todos los años. No es posible que esto siga siendo igual. Y además, fíjese usted, lo hacemos en paralelo, porque los gobiernos siempre dicen que no se negocia cuando los trabajadores están movilizados, y lo estamos haciendo en paralelo en el Parlamento, mientras los trabajadores están movilizados en un paro. Están paralizados los trabajadores y estamos haciendo esta negociación acá. Una movilización que, en estricto rigor, no tiene normativa legal, pero que internacionalmente se reconoce que es un derecho a los trabajadores. No es ilegal desde ese punto de vista. Entonces, o nos hacemos cargo de este problema de una vez por todas, o vamos a seguir año a año teniendo este mismo debate. Yo le quiero decir al diputado que me antecedió en la palabra, que yo me siento súper habilitado para hablar de esto, porque durante el gobierno del presidente Piñera, gracias a mi abstención, se aprobó el reajuste que puso el presidente Piñera. Así que en esto yo no tengo problemas de legitimidad para hablarlo. Pero me preocupa el problema de fondo. Esta es una situación casi capquiana. Se están haciendo todas aquellas cosas que no podemos decir que se hacen. Porque la teoría nos dice que no lo podemos reconocer. Y cuando hablamos del sector público, nos negamos a que en el sector privado se hagan las cosas que en el sector público nosotros estamos también haciendo. Si lo que hace el ministro de Hacienda en esta sala es negociar con nosotros, un punto más, un punto menos, un bono más, un bono. Y eso, ¿qué diablos es? Eso no es improvisación, es negociación. Mira lo que hemos llegado. Como no hay normativa, como no hay institucionalidad, estamos haciéndonos parte de un proceso que nosotros mismos negamos que existe. Esta es una hipocresía sin nombre, de la que todos nos hacemos parte. Esto no puede seguir sucediendo así. Hay que regular de una vez por toda la administración colectiva del sector público. Mire usted, hay sectores del sector público que negocian cuatro veces. Negocian en su dirección, negocian sectorialmente, negocian regionalmente y negocian nacionalmente. Cuatro negociaciones. Tiempo, diputado Andrade. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Gracias, presidente. En el tiempo del Partido por la Democracia, el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado de Maipú, Cerrillo y Estación Cerrillo,